Bienvenidos a Bienvenidos a Fisio Vive, un lugar seguro donde te ayudamos a cuidar y a recuperar tu bienestar, gracias a nuestros tratamientos efectivos de rehabilitación física, electroterapia, ultrasonido terapéutico, ejercicio terapéutico, terapia neural, vendaje neuromuscular y mucho más. Si presentas alguna molestia física, agenda una cita. En Fisio Vive trabajamos para tu bienestar. En Fisio Vive, un lugar seguro donde te ayudan a cuidar y a la derecha. ¡Solo! 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 ¡El tiempo! ¡No, Pedro, llévala! ¡Llívala! ¡Alma! 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 ¡Alma, alí el centro, alchepo! ¡Alma! ¡Alma, alí el centro! ¡Alma, alí! ¡Alma! 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 Calma, 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 no vayan. Tranquilo, tranquilo. Solo, 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 solo. Pedro, Pedro. Mira, mira. Solo, solo. Para atrás. Mira, diga en mi. Bien, la gana. ¡Venga, venga, venga! ¡Balón, venga! ¡Balón, venga! ¡Balón, venga! ¡Balón, venga! ¡Balón, venga! ¡Va a llorar! ¡Sácala, sácala! Tranquilo, tranquilo. ¡Muy, uy, uy! ¡Banda, banda! ¡Pedro! 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 ¿Qué va? ¡Portaro! ¡Buena, Pedro! ¡Abre, abre, abre! ¡Bande, dale! ¡Bandale, abre! ¡Bandale! ¡Feste! Mira, mira, mira. ¡Uy, réponse! ¡Sí, veo! ¡Mira, ponte! ¡Vale! Carra! ¡Mira, parra! ¡Feste o thingy! ¡Ey! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vale, ahí, a la banda, tío! ¡La banda! ¡Vale, niga, abre! Migue, migue, migue Miren, miren. ¡Suscríbete! 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 Yo con Messi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Calma! ¡Buenas, buenas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Igual! ¡Igual! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué ocurre usted? ¡Venga, Jona! ¿Listo, Jona? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuárate, cuárate! Párate Kike, párate Kike, hasta que le diga que ya es buena idea. Vas a la izquierda, vas a la izquierda. Pega otro, pega otro, pega otro. Ahí, ahí. Kike, mira. Digo, Kike, a la otra atrás. Mira, ahí para atrás. Mal despegado, eh. Mal despegado, eh. Hola, Berni. Hola. Oye, oye, Kike. Voy, Berni, voy. A la banca, a la banca, güey. Vente, Pepe, vente, Pepe. Si, a la banca, vente, a la banca. Allá vamos a entrar, eh. Vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Mira, aquí. Los centros, Omar. Vamos a tomar, muy buen con todo. Arriba, arriba, arriba. ¡Bum! 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 Arriba, arriba, arriba. Cerca, cerca. ¡Bum! 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 Qué buena, Cheppo. ¡Bum! 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 ¡Bum, Pedro! ¡Bum! ¡Bum, pedón, bro! ¡Calma! ¡Calma! ¡Pedro! ¡Pedro! Solo wey Solo, solo, solo ¡Más, sí! ¡Mucho! 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 ¡Cubre! ¡Pedro! ¡Cubre César! ¡Cubre! ¡Llevar! ¡Cubre César! ¡Cubre! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Bien! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo, Pedro! ¡Solo! 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 ¡Se να mién! ¡Pedro! 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 ¡Ped Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¡Vamos! ¡Abre! 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 ¡Ya! ¡Ooo! ¡Muera Val! ¡Muera Val! ¡Miga! ¡Yá! ¡Miguel! ¡Suscríbete! ¡No, López! ¡Están levantando! ¡Víctor! A ver, a ver tu banda, ¿eh? Está, está Biko, Biko Wanda, Wanda, Wanda Sí, Biko, sí, Biko ¡Garra, garra! ¡Garra, garra! ¡Ey, ey! ¡No, no! ¡A ver, no, no! ¡Ven! ¡La asocien! ¡En roja! ¡En roja, profesor! ¡En roja! ¡No tenía que ser! ¡Lo que me enseñó! ¡Lo que me enseñó! ¡Al que me la quisi marido! ¡Nada más dos, nada más dos! ¡Vete, llena, vete, llena! ¡Váyanme bien! ¡Ahí estás bien, Quiquero! ¡Otro, otra manera, otro! ¡No se abran, eh! ¡No se abran! ¡No se abran! ¡No se abran! ¡No se abran con todo, eh! ¡Quien esté aquí, no se abran! ¡No 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 se abran! ¡Venga, vete, voy! ¡Aquí está! ¡Cesado! 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 ¡Párense en el balón! 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 Oye, oye, profe, ¿no estás viendo cómo le está empujando? Antes de que salga el balón, le está empujando. ¡Méntense, señor! No tenemos llegada, güey. ¡Méntense, métanse! ¿Te marcas la última para la previa? ¡Halan allí, César! ¡Vivo atrás de ti, Chepo! ¡Sillona! ¡Izquierda! ¡Ahí! ¡Chepo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mámonos! ¡Módeo, Sillona! ¡Méntenos, profe! Como 5, ¿no? ¿O más? ¡Los reyes, los reyes! ¡Párate ahí, Chaco! ¡Los reyes! ¡Allí! ¡Parte! ¡Parte! ¡Sácalo más! ¡Sí! ¡Ahí estás! ¡Lo derecho, tantito, derecho! ¡Ahí! ¡Tantito, tantito, tantito! ¡Ahí! ¡Ey, Regalta! ¡Otro! ¡Otro! ¡Oh más! ¡Fuerta! ¡Uno! ¡Sinca! Pero me parece que ese fue el problema porque te metiste y ya no bajaste y ya no bajó. Pero ¿sabes por qué? Porque él no sabe jugar la banda, por eso se mete. ¿Tú has que jugar en el centro? Sí, por eso que juega en el centro. Exacto. Yo sigo la banda y ya. Pues la banda, este cago en la banda. Ajá. Y Chepuy Ríos en medio. Chepuy Ríos en medio, sí, por eso te voy. Y a Gerard River, vale. Ahora, lo que dice es cierto. Ellos, si se dan cuenta, cuando nos presionan, que sean automatismos. ¿Pedro? ¿Dónde está, Pedro? Ah, que sea rápido, César. Igual tú la tienes en la banda, o sea, en automático con Ajif. Sí. Porque me dicen grítale, pero es que no le debo de gritar. Él en automático ya debe saber que me la da y yo estoy mano a mano con el de la banda. Va, va, va. Igual baja un poquito más. Chepuy Ríos ahí sí me hubieras hablado, ¿no? Te vi. Estaba solo, güey. Pensé que pasas para allá. Ah, en la que te tocó nada más así. El Chepo me la filtra bien, pero estaba yo solo. ¿La tenías que dejar pasar? Pensé que era para mí. Qué envidioso. Ahora, tal vez, ¿sabes qué nos falta? ¡Eh! ¡Échala! O sea, me entiendes como llamar porque... Voltea uno y no oía el grito. Vamos por dos, cabrón, güey. Vamos por dos, señores. Vamos por tres. ¿Qué te hace, güey? Es el equipo de tu coñado, papá. Sí, güey. En el central. Estamos muy callados, muy callados. Mucha cara, muy mal actuado tu penal, güey. Te mamaste. No, sí me pegó. Sí te dio. No, pero sí era penal, güey. Sí. Lo dejaste caer como... Me dejé caer mal, güey. Aquí él quedó solo. Movimiento y doy pase. Porque, a veces, tengo una pelota y aquí el parado marca los dos. Entonces, que él salga conmigo, la pelota se mueva para dar la opción. ¿Vale? Que no nos queme la pelota porque deshace rápido la pelota. ¿Vale? Me siento un poco perdido a la hora que ellos tienen la bola y salen. Me quedo solo contra tres. No lo correteis. Entonces, defensivamente, ¿cómo hago? No lo correteis porque... ¿Cómo estás solo? No te comenté. Repasa la línea de la pelota y nos juntamos todas las que nos juntamos. Ok. Entonces, me pego un poco más a medio campo. Sí. Para ir perfilando ahí. Yo te hablo para ubicarte ahí, güey. Ya. Es que yo estaba... Nos compactamos acá. Nos compactamos acá. Ok. Hay que toque, toque. En esa zona hay que robarnos. Ok. Para no hacer esfuerzo solitario. Me voy un poco más hacia el centro del campo. Amaga, amaga y retarda la jugada. Ya está. Otra desgastable. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Diablo. Rios, Rios, Rios. Rios. Hola Rios. Chepo. 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 Avanza César. Avanza. César si quiere. César. César si quiere. César. Pedro. 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 Pesar. Dale. Gracias a Pepo. Rápido. Voy. César. César. Buenas. Calma. Pedro. Esta es esa. Igual, igual, igual. La lleve. Déjame, déjame. ¡Dale vuelta! ¡Pedro! 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 Buenas jugadas Buenas jugadas César, César. César, César, César. César, César. Calma, calma, calma Pepe. ¡Pancha, páncha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Párala! Pigue Poncho. Pigue Poncho, pigue Poncho. ¡Párala! ¡Ven, Poncho! ¡Párala! ¡Párala, chépa! ¡Aquí, aquí! ¡Várala chépa o más! ¡Várala chépa o más! ¡Várala chépa! ¡Várala chépa! ¡Aquí, a la gui! ¡Várala! ¡Várala chépa o más! ¡Várala chépa o más! Bueno, bueno, bueno... ¡Fuego, bueno! ¡P Tomorrow no! ¡Juego! ¡Várala chépa o más! ¡Mirlo! ¡Sieco! ¡C cracks! ¡ правooo! ¡No mames! ¡Bueno! Mames! ¡Pedro! ¡Más atrás, el maravilloso! ¡Masa la cárcel! ¡Súmale! ¡No hagan la vuelta, bien! ¡No se va, no se va! Migue, 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 tématelo. Agua, agua, César. Agua, agua. Tuya, Jonas, tuya. Bien. No pierdas. Descansa acá, Migue. Descansa acá, porque va por el corte. Espérate. Espérate. Llévala. Calma, calma. César. Mejor, mejor, mejor. Calma. Máyelo, máyelo, eh. No vayas, no vayas. Venga, Jolo, divierte, divierte. ¡Solo! ¡Solo, César! ¡Solo, wey! Que no la agarre. ¡Que no la agarre, que no la agarre! ¡Que no la agarre, Ríos! Que no piensen, Ríos. Bueno, wey. Buena, wey. Buena, wey. Calma, Pucho, de prisa. ¡Ey! 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 ¡Lárgame, larga! ¡Párala! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, su cabeza. ¡Fuera, ahí está! ¡Solo, Piqui! ¡Solo, Piqui! ¡Se arma! ¡Se arma! ¡Se arma! ¡Se arma! ¡Se arma! ¡Los dos! ¡Parados, parados, parados! ¡Sí! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Fuera, ellos imagín términos! ¡Uy,ين que llegue! ¡Fuera, ellos! ¡Los dos! ¡Para este! ¡Los dos reётitos! ¡Va! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Pregaditos, eh! ¡AdU! 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 ¡ibl! ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Fírala! 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 ¡Aca! ¡Buenos! 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 ¡Aquí estamos! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Viva! ¡Chindiguel! ¡Buenos! ¡Tranquilo! 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 ¡Pasa! ¡Guerardo! ¡Aquí arriba! ¡Saca! ¡Saca! ¡Fírala! ¡Profe! ¡Vamos al final! ¡Vamos al final! ¡Vamos al final! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Acábanos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Este es el otro balón! ¡Aquí está! ¡Vamos, ustedes! ¡Vuelta! ¡Aquí está! ¡¡Márkelo! ¡Sico! 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 No continúe el partido. Chava, prepárate del reloj. No se aporta el destino. No este más. No hay castigo. Ven Chava, pon Chava. Vamos más, vamos más. Ven, Chava, ven, Chava. ¡Ven! 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 ¡Ven, Chava! ¡Ven, hermano! ¡Sí! ¡Ven! ¡Abrete, ábrete, ábrete! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Sí, está bien, Alcubrié! ¡Bien! ¡Bien, chava! ¡Bien, chava! ¡Bien, chava! ¡Bien! ¡Bien, chava! «Bien, chava! ¡No! ¡Yé, chava! ¡Due, chava! ¡Bien, chava! ¡Mau! ¡H исправió! ¡Bien, chava! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Manda, 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 salgan güey, bueno Pepe, ya, chupo, chupo, otra vez, río, río. Manda, 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 manda. Manda, 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 manda. Manda, 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 manda. Manda, 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 manda. держa okech de la fuerte volta solo reta chavala c appel disculpe eh ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Bola, bola, bola! ¡Ah! Ando grabando partidos ... 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 ¡Ríos! 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 ¡Solo, solo, solo! Pásala, pásala eso! ¡Eso es el gol! ¡Uy! ¡Bienísima! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! Espérate... ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, Armando! ¡Venga, Armando! ¡Venga, Berni! ¡Venga, Berni! ¡Venga, Armando! ¡Bien, Armando! ¡Fuaca, no! ¡Fuaca, no! ¡Lasías igual! ¡Fuaca, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A mí me lo mandas, no? ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Fuaca, Paco! ¡Fuaca! ¡Fuaca, no! ¿Venga, Churymus? ¡Venga, Paco! Fua, acó. Es un follo que le vas a dar en las manos, Payoo! ¡Lo vien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ya lo coheto! ¡Bien, verdad! Amigas mías Arriba ¡Vamos! 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 ¡Bien, Najib! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bien, Bernie! ¡Bien, Bernie! ¡Salva mis tonterías! ¡Vámonos! ¡Cabrón! ¡Cierrajeras! ¡No, pues no querés! ¡Fija el centro! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Pégale! ¡Ven, Bernie! ¡Ya! ¡A ver, Bernie! ¡Ya! ¡Venga! ¡Para allá! ¡Más, más, más! ¡Hay siete y veinte! ¡Vete, cuarenta y cinco! ¡Venga! Vamos Capri. Ahí acabamos. Pig Si quieren yo tiro, les hago el paro. De todas maneras, ya me tocaron las chelas. Vas adelante, chicos. Venga. ¡Bien, vamos! ¡Bien! Dale. Ahí te va uno de mijo. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Yo te quiero una. Paquito, te voy. ¡Bien! Así de fácil es. Aprende. Aprende de nosotros. A ver, hoy te voy a aprender del Mario, quiero ver. Y también del Alex. A ver, Mario, quiero ver, quiero ver. Más adelante, Mario. Más adelante. Más adelante. No nos vas a llegar. Ahí está bien. A ver, yo, yo, yo. A ver, yo, yo, yo. No, 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 está bien, está bien. No, no. Trabajo, Onion. ¡Gracias! ¡Gracias!